Es una charla de límites que la da la licenciada en psicopedagogía, Laura Sosa, y es para los padres y madres de toda la institución, no es de una sala particular, sino para toda la institución Jardín Notable. ¿Cómo surgió la posibilidad de realizar estos encuentros? Bien, siempre se responde a las necesidades que van planteando las familias. En este caso se habían acercado algunas familias a consultar sobre la temática y bueno, de ahí surge esta posibilidad de ampliar hacia las demás salas una charla de este tipo. ¿Tienen pensado continuar con este tipo de actividades, con otros temas? Sí, siempre se surge de acuerdo a la necesidad e intereses de las familias y esta misma charla va a ser ampliada en las redes como una secuencia de información para aquellos que no han podido asistir. Pasando a tu tema, ¿están realizando una colecta en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente? Sí, así es, la salita de tres años ha tomado para sí esta colecta, pero la ha ampliado no solo al jardín, sino a toda la institución universitaria. Y es por eso que hay canastos, recolectores en el jardín, en la puerta del jardín, en el comedor y en la biblioteca. Esto después que lo recolectemos, nos van a cambiar en algunas pinturerías de la ciudad por pinturas, por vanos de pintura. ¿Se están juntando solo tapitas de botellas? Sí, solo tapitas, pero ahora hacia las familias del jardín se ha extendido todo material de desecho porque van a ser como un taller ampliado a toda la institución con material desechado, reciclado.